Buenas amigos, hoy estoy aquí reunida, saludar chicos, chicas, decir hola, porque hoy quiero hablar de la esencia de la vida, sintetizada en dos sustanciosas palabras, buenos momentos, ahí está la esencia de la vida, buenos momentos, el cimiento de los mejores acontecimientos, ¿por qué? Porque hacen que el corazón, el alma y la mente estén más que contentos, así que no hagas el intento, sino conseguirlo y como yo, compartir cada instante con gente brillante, como aquí, toda mi gente, ellos son el activo más potente, así que si queréis tener beneficios contundentes, vivís buenos momentos constantemente, Muchos besitos y feliz domingo, hasta para cantar bingo, despedidos chicos, un brindir ahí, todos brindando, chis, 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 adiós.